Osvaldo Muñoz, director y presidente del Venezolano Televisión. Cuéntanos un poco cómo surge este proyecto de un venezolano y para venezolanos. Bueno Mari, primero agradecido de ti y de tu productora que nos visites en nuestros estudios. Segundo, bueno, este proyecto es hijo de un gran proyecto que acaba de cumplir 24 años, que es el periódico El Venezolano en Miami. Cumplió 24 años, ya estamos transcurriendo el cuarto de siglo. Y que comenzó a dar sus frutos, vamos a decir, desde el punto de vista de la expansión hace 14 años, cuando decidimos después hacer un periódico en el condado de Broward, que es el condado que está cerca del condado de Miami. 12 años después, o sea, dos años después, hace 12 años en el condado de Orange, que es Orlando. Y así comenzó pues un proceso de expansión que nos llevó a Panamá hace 7 años, a Costa Rica hace 6 años, a Houston hace 5 años, y la reciente expansión fue en Tampa, muy reciente. Pero este proyecto en particular nace un 5 de julio del año 2014, 2015, perdón. O sea, estamos en año y medio de haber establecido. Ahora mismo estamos como relanzando el proyecto, reorientando todo lo que es la operación como tal. Y bueno, ya ves estos modestos, pero unos estudios hechos con mucho esfuerzo y con mucho cariño, porque hemos participado absolutamente todos, o los pocos que elaboramos, hemos participado en su construcción. Entonces, estamos muy contentos porque queremos ser esa televisión que tú haces referencia para esa gran comunidad venezolana residente en la península. Y también, hoy las plataformas JTT te permiten llegar a cualquier parte del mundo. Esta idea surge de un venezolano y de un periodista. Bueno, yo para emular a García Márquez diría que nace de un soñador. Yo soy un soñador de las cosas, un romántico, me califica mucho la gente, que si bien es cierto que el impulso y la fuerza que le hubiera puesto a otro tipo de actividad distinta a esta, quizás los resultados económicos hubiesen sido mucho mejor. Pero esta es la pasión. Nosotros llegamos a Miami un 24 de agosto del año 92, el mismo día que llegó el huracán Andrés, que ha sido el fenómeno natural más grande que ha llegado y peligroso. O sea, que llegamos con la fuerza de un huracán. Y esa fuerza la hemos venido distribuyendo y la hemos venido expandiendo en América y ahora pues desde hace año y medio acá en España. Aquí en España la cantidad de venezolanos que hacen vida aquí y que llevan un ritmo de vida un poco, digamos un nivel alto, pues me imagino que ahora con este proyecto se sentirán muy a gusto de decir hay un canal de televisión. Sí, realmente primero el proceso de asimilación ha sido mucho más rápido que en cualquier otro país. El idioma, la historia, el vínculo sanguíneo de los venezolanos con España está allí. Cualquiera, si uno remueve un poco la mata, hay un gallego, hay un canario, hay un español en el cuadro geneológico familiar. Entonces ya eso es una gran ventaja. La otra gran ventaja, el idioma, que nos permite comunicarnos de la misma manera. La tercera gran ventaja es que yo creo que la idiosincrasia es más o menos la misma y eso nos permite integrarnos de manera definitiva. Aquí hay una comunidad venezolana sumamente importante generando empleo, pagando impuestos, incorporado de manera definitiva al mercado de trabajo y a la sociedad como término general. Eso nos hace sentirnos muy complacidos. Y entonces le ponemos esta plataforma para promocionar sus productos, sus servicios, para alcanzar a través de la noticia lo que todo medio busca, que es oyente, si es radio, televidente, si es televisión y lector de decisión periódico. Y bueno, en eso estamos. ¿Crees que esto puede ser una herramienta para mantener conectado al venezolano que está aquí con lo que está pasando en Venezuela? Sí, bueno, nosotros queremos que nos vean como esa herramienta. Nosotros, el perfil del venezolano TV y del grupo editorial venezolano es un perfil totalmente informativo, noticioso y de opinión. O sea, nosotros tenemos en Miami una televisora que se llama el venezolano Canal 81 de Conca que el 90% de la programación es noticias, notísimas noticias. Sabemos el blackout informativo que existe en Venezuela. Hay un bloqueo total y absoluto de todo lo que allí sucede. Bueno, nosotros en las redes nos hemos convertido. Este proyecto nació un 23 de enero del 2014 y se fortaleció el 18 de febrero, el día que pusieron preso a Leopoldo López. Ese día, para que tengas una idea, Mari, alcanzamos más de 70 mil cibernautas conectados en el mismo momento. Eso, este proyecto, el de Miami, nació online y en menos de un año tuvimos que irnos a la pantalla porque las exigencias de la propia comunidad en Miami nos decían que por qué no íbamos a tener un canal nuestro. Bueno, y tenemos nueve horas diarias en vivo que se reparten entre cuatro noticieros y cuatro programas de información, pero que todos tienen ese toque informativo y de opinión. O sea, para nosotros, el tener informado a la comunidad venezolana es fundamental. Pero más fundamental aún es tener informado a los venezolanos que están en Venezuela. Es asombroso, en el programa de Carla Angola y Carlos Acosta, por ejemplo, que se abren los micrófonos, es asombroso, como llaman, de valera, para enterarse de lo que está pasando en San Fel y Estado de Bolívar. O sea, es increíble, porque bueno, en Venezuela tú eres periodista y eres venezolana, Mari. Sabes que hay ese blancao informativo, que las televisoras transmiten muy poco de lo que está sucediendo o que el régimen les permite transmitir muy poco. Entonces, eso nos hace, claro, profesionalmente nos hace sentir muy bien porque estamos logrando el objetivo, pero como venezolanos nos hace sentir muy triste que tengamos un país desinformado por completo o que solamente tengas la posibilidad de ver lo que anuncia el Canal 8, que parece que ahí no pasará nada. Tú, como empresario, eres consciente del privilegio que nos da a los venezolanos que vivimos aquí de tener un canal que nos permita estar informados. Si quieres te lo pongo al revés. El privilegio es para mí poder permitirme que me permita, que nos permita a la comunidad venezolana llegarle hacia ellos. ¿Por qué? Porque la razón de ser la esencia de cualquier medio es alcanzar el mayor número de lectores, de oyentes o de televidentes. Y eso es lo que nosotros queremos. Nosotros nos sentimos, además, nos sentimos muy identificados con la comunidad venezolana en España porque como todas las comunidades venezolanas, ahorita está pasando un problema muy triste en Panamá. Inclusive está convocada una marcha anti-venezolana, algo que nos llama poderosamente la atención, no solo porque sea contra Venezuela, sino que esos rasgos xenofóbicos no existen en América Latina. O sea, yo cuando vi hace como dos, tres años, no sé si tú recuerdas, un problema que hubo entre República Dominicana y Haití, que la Corte Suprema de la República Dominicana dijo que todo niño, aunque naciera en territorio dominicano, pero si era de padre haitiano y era ilegal, no era novinicano. Me recordaba mucho a lo que decía Trump en su campaña, que todo aquel ciudadano que nazca en Estados Unidos de padres indocumentados, ilegales, no me gusta utilizar la palabra indocumentados, no era norteamericano a pesar de la constitución. A mí me preocupa mucho lo de Panamá porque además que somos un mismo continente, dentro de ese continente somos la misma región y dentro de esa misma región tenemos el mismo padre libertario. Esos rasgos, esas actitudes xenofóbicas son muy peligrosas, cosas que no pasan aquí en España. En España hay una apertura, el español es un hombre y una mujer abierto, conversador, de buena mesa, de buena copa, como decimos en términos gastronómicos, y eso nos identifica mucho. Yo veo Salamanca, a pesar de que yo no soy de Caracas, y ustedes deben saberlo por el acento, yo veo Salamanca pero veo la sabana grande del año 80, los cafés, los restaurantes, la tertulia, eso me recuerda a esa Caracas cuando uno iba de la provincia hacia la capital. Entonces tú vas a Canarias y te consigues con cualquier cantidad de platos venezolanos, vas a Galicia igual. Entonces eso nos ha permitido estar muy identificados y nos permite estar muy cerca de todo lo que... Exacto. Y sufrimos lo que aquí sufrimos. No olvidemos también, Mari, que Venezuela vivió tres grandes migraciones de Europa, la española, la italiana y la portuguesa. Todas esas tres comunidades dieron un aporte fundamental al desarrollo post-dictadura de Venezuela. Lamentablemente, producto de la Segunda Guerra Mundial, emigraron y dejaron... Mira, tú debes saberlo, los centros gallegos, por ejemplo, las casas canales, los clubes de Italia, esos son unas casas, unos clubes, y se incorporaron a la sociedad, pero de manera determinante. El portugués del barrio, el italiano de la panadería, los españoles con su... La candelaria, ¿qué es la candelaria? La candelaria es un pedazo de España. Entonces, estamos... Es como que no es que nos están retribuyendo esa receptividad, no, sino que nos estamos viniendo, bueno, tristemente por las circunstancias políticas venezolanas. Y leo con mucha preocupación que el 67% de los venezolanos quieren salir del país y más del 70% de ese 67% son jóvenes venezolanos como tú, profesionales. Buscando una vida mejor. Exacto, buscando un futuro mejor. Y el que ya tiene cierta edad como uno, yo emigré hace 25 años a Miami, Chávez ni aparecía en escena, pero ya a esta edad le cuesta a uno cambiar el ritmo de vida. Pero ustedes, los jóvenes, uno se siente orgulloso de los jóvenes venezolanos en el mundo, en cualquier parte del mundo donde tú vas, te consigues muchachas y muchachos así como tú, bien formados, preparados, aportando al país donde está. Un granito de arena. Un granito de arena para ese desarrollo. Y es lo que hacemos, yo digo no solo los venezolanos, que hacen todos los inmigrantes en cualquier parte del mundo. Los cubanos hicieron un aporte fundamental en la vida de Miami, por ejemplo, y así sucesivamente. Los puertorriqueños en Orlando. Sí, 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 la admiración. Entonces, eso es de motivo de mucho orgullo, de orgullo por un lado, porque los productos de exportación nuestros son muchachos como ustedes, jóvenes y bien formados y que vienen a aportar a cada país donde llega ese grano de arena tan importante. Hablemos de la otra cara de los venezolanos que hemos tenido que salir del país por la circunstancia que ya has mencionado. Muchas veces, o últimamente, por la misma situación política, se nos asocia con escasez, con colas para comprar, con la política, pero la realidad es que hay otra cara de los venezolanos. Sí, sin duda. Hay otra cara triste, pero real. O sea, que no la podemos... Yo, nosotros tenemos operación en Panamá y tristemente debo decir que muchos venezolanos se han visto un curso en actos delictivos, unos de menor o mayor grado, pero al fin y al cabo de actos delictivos. Otro de los problemas que se presenta con frecuencia es que el venezolano que no tiene el documento legal se presta para trabajar a menor valor de la hora de trabajo que establece. Entonces, todo eso crea un marco como que no de rechazo, pero sí de resistencia. No juzgan. Exacto. Pero es verdad, tristemente, y eso es muy normal si se quiere que suceda. En estas migraciones no programadas, que son explosivas y que de repente de la noche a la mañana el muchacho se hastió o la mamá y el papá se hastiaron y nos vamos como de lugar y nos vamos. Los procesos de integración no son fáciles. No, no, no. Son difíciles aun cuando vivamos en el mismo idioma, pero cada país, como decía la cuña de Polar en Venezuela, cada región tiene su nombre, pero toda, en toda es Polar. Bueno, así pasa. Los panameños tienen una forma de ser, los ticos, los costarricenses tienen una forma de ser, los peruanos tienen su estructura y así hablemos el mismo idioma y tengamos casi que la misma gastronomía o que nos gusten los mismos. Hay elementos que son distintos y esos procesos de integración a veces no se cumplen como uno quisiera que se cumplieran. Entonces, hay desadaptación, hay desequilibrio, se cometen, a veces por desconocimiento, por ignorancia, pero a veces por deliberadamente se cometen, se violan leyes de tránsito, no se respeta el condominio donde se vive, que pasa mucho en Estados Unidos, sobre todo nosotros los maracuchos que hablamos tan alto y tan duro, no sabemos que tenemos un vecino que hay que respetar y que no podemos hacer una fiesta que pase de las 10 de la noche, de las 11 de la noche, de lunes a jueves y de las 12 de la noche, viernes y sábado. Bochincha. Exacto, pero nosotros podemos, como decimos en buen maracucho, el pico a todo volumen y nos olvidamos por completo del vecino y esos son procesos de adaptación que no nos son fáciles, yo me conseguí y valga 30 segundos un maracucho saliendo del public que es una cadena de supermercados muy grande en Estados Unidos y me dijo no, yo me voy, ay, ¿por qué te vas a regresar a Venezuela? No chicos, aquí no se puede vivir pero como que no se puede vivir, yo me voy para la limpia porque imagínate, yo pongo el pico a todo volumen y me llega la policía, no puedo gritar, no puedo beber y manejar, le digo no, yo creo que el equivocado es otro, pero eso pasa, eso pasa y esos procesos porque además eso tiene una razón de ser, eso no es gratis, nosotros no tenemos cultura migratoria, nosotros no tenemos cultura de salir del país, mira, ni los gochos, los gochos le costaba moverse de San Grito para Caracas, o sea, internamente, sí, esto suena de confort y no te sales de ahí, y bueno, nos ha tocado, nos ha tocado sin estar preparado para eso, emigrar y adaptarnos unos bien, otros no, a otra cultura, a otra forma de vida, a otra filosofía. Y así como hay este tipo de gente, hay otro tipo de gente, una gente muy pudiente, no, muy pudiente, que viene a, en el caso de Madrid o en el caso de Miami, llega a Coral Gable, o a Coconobro, compra mansiones, allí hay, en Nor Miami, hay un edificio cuyos precios más económicos son 6.5 millones y el 80% está vendido a venezolanos, o sea, y el más barato vale 6.5 millones de dólares. Y aquí en Madrid también. En Madrid hay una nueva modalidad que me han informado, llega una familia, compra el edificio, lo demuelen y lo construyen a su modo de ser, de ver y de entender. Entonces, bueno, aquí hay que tener mucho cuidado también, porque estos 17 años de la mal llamada revolución chavista ha dado para todo, ha dado para tener la desgracia que tenemos, pero también ha dado para alimentar mediante la corrupción a muchos de estos venezolanos que hoy en día con ese capital mal habido hacen y deshacen no solo en Madrid y en Miami, sino en cualquier parte del mundo y se consiguen unos propiedades, aviones, este, el año pasado, ahora que viene la fecha más importante del Estados Unidos, que es el último jueves de noviembre, que es el día de acción de gracias, San Givis Day, hay una revista especializada en aviones, en vuelos particulares y del aeropuerto de Fort Lóredd, mira este detallito, del aeropuerto de Fort Lóredd a Nueva York, los venezolanos fueron la nacionalidad que más aviones privados movió, para que tengamos una idea, esa Venezuela saudita, una Venezuela empobrecida no cuadra, ¿entiendes? O sea, no es posible que haya gente con tanto dinero y tanta gente sin dinero y sin alimento y sin medicina, eso es producto de la corrupción, nosotros no somos ni celadores ni policías del mundo, pero sí deben tener las autoridades mucho cuidado en no permitir que esta gente comience a penetrar, ¿verdad? porque se siente que están distantes porque no hay penalidad, sin embargo, cada día el sistema financiero internacional es más exigente y por ahí vienen, por cierto, te lo doy de exclusiva, vienen unas medidas sumamente importantes antes de que tome Donald Trump la presidencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos contra un grupo de venezolanos que se han enriquecido con el azar que es el Estado. Bueno, Oswaldo, mil gracias por permitirnos esta entrevista y por dejar el nombre de Venezuela muy en alto. Muchas gracias a ti, Mario, tú también lo dejas en alto como lo dejas en alto el 99% de los venezolanos que salimos de nuestro suelo a enaltecernos como venezolanos y hoy, aunque este programa salga después, hoy es Día de la Chinita que para nosotros los julianos es una fecha que no tiene, vamos a decir, no tiene límite a la veneración y el amor que sentimos por la Virgen, por nuestra Virgen Patrona. Así que, bendecida esta entrevista con el Día de la Chinita. Muchas gracias. Gracias.